Yo de niño he sufrido mucho, pobreza, mucha pobreza. Es la razón que yo me enrollé en el ejército para dejar un poco, dejar de ser carga mi familia, mi mamá, con mis hermanos. Me acuerdo que cuando éramos soldados, nos íbamos en las noches a cerrar las iglesias. Y yo no sentía ningún remordimiento en mi corazón. Entonces yo me acuerdo que la marina me envió a Iquitos para ver a mi mamá. Entonces al mes mi mamá me invita a una iglesia bautista. El himno de invitación que se cantó ha sido tal como soy de pecador. Pero ese himno es como que agarró mi corazón. Ese día lloré con todo mi corazón por mis pecados, lloré por lo que hice. Y yo volví de esa iglesia cambiado. Y empecé a estudiar el libro. Es una de las experiencias más lindas que me ha pasado en mi vida cristiana. Porque ahí es donde Dios empezó a trabajar en mi carácter, en mi vida, en mi ministerio. Creo que el pastor debe ser un hombre de estudio, un hombre de oración, un hombre de estudio de la palabra. Hay buenos hombres de Dios aquí, pero necesitan ayuda, necesitan prepararse. Hay personas que no pueden venir a Iquitos porque están muy lejos. Pero yo puedo ir a ellos. Puedo capacitarlos. Abwe missionaries are coming beside the lost and the hurting around the world. And through the Global Gospel Fund, they're pulling people from the darkness and training them as leaders. They're planting churches, and they're even beginning their own missions movements. You may already support one ABWE missionary. Thank you for that. Would you consider a gift to the Global Gospel Fund to support all 1,000 of our missionaries?